Manuel, regala hasta la muerte, oíste Bebe, que no nazca, el que tenga miedo a morir Tres patas encima de mí Yo estoy en guerra, me voy a casar, coja la carrera Si te hago Los hilos peines enganchados en el Amerigine Te secuestramos en el jean Y te vamos a picar como el berín Me gusta blanquita como Travis Scott Tienen switch hasta mi club Apunto pa'l otro el lobo y te prendo la vestido Hecho, 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 hecho Blanquita como Travis Scott La mando pa'l quirófano De operar cirujano, el cuerpo se lo estreno yo Hecho, 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 hecho Yo llego en 20 carros con corte y con palo Con pines de 30 y de 100 Me bajo con el acondenseo y se siente la presencia de Lucifer Me tiene que andar en el mal, me gusta más rapidez Yo no soy cirujano, pero en el pecho te la va a poner Me levanto y me acuesto con la pieza, te meto un fulletazo en la cabeza Pa' mí que estos c***** han hecho tiempo que los pocas todos lo confiesan Mi nombre sí que pesa, tu chatea está hasta loca en mesa Te prende el FN, es que muertes el combi y te mueres adentro de la tela Cuando te rompamos el blindaje y cambia de penny, vuelve y lancaje Nosotros somos hombres de guerra, la han bebido una guerra o con nadie Cargando dos guerras en mi espalda, guerreando, corriendo, fugaos del endaymen Los niños todos son asesinos, c*****, aquí nadie corre como el lighter Las blanquitas como Travis Gox, tienen switch hasta mi club Apunto pa' los tres lojos y te aprendo los vestidos Hecho, 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 hecho Blanquita como Travis Gox, las mando pa'l quirófano De operar cirujano, el cuerpo se lo estreno yo Hecho, 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 hecho Hecho, 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 hechoP Ya no hay, la olya Gracias Dios mío, por tetap pa' acá, por tetap Que en la champaña se venden Derroble en la muñeca Manejando el AK Chori tiene el booty bien grande como Ariana Gracias Dios mío, por tetap pa' acá, por tetap Que en la champaña se venden El rollo en la muñeca, manejando el AK Que ahorita en el booty, el grande como Ariana Gracias Dios mío, que cuando trataron matarme Fejaron los tiros, prendimos y respondimos En el pecho, en la toma, en la cara, en la cara Fue que le metimos, cuernos de chivo Fulete pateando como Luke Kane Doblos encima como Maspain Es más caro como Bane, matamos a Tabamán Porque ese c*** trabaja con los guardias Esto es mafia, y un líder de verdad toma las medidas necesarias En el tiempo del camello, el talibán, el pistol, el guitarro Cambio de peine como de p***, Nicky Young Tengo a Rihanna, cantando de mono en el cuello Real Madrid, la m*** pateando como Marcelo R15, R10, de posiciones disparando de tres en tres Tengo un palo como Moisés, no divido el mar Yo te p*** por medio la face Dejo Mariana, y yo soy Suma Miller Subo el 17 vestido de rojo Michael Jackson en Thriller Yo la termino y nadie me la quita Soy Curio en el driver Como si son Skeeter Yo le rompo el c*** y se la pasa el broder Yo no soy Jay Wheeler Gafas Valenciaga No me dice c*** Con Rihmi que hicimos c*** Tú no me te cabra Son G-27 mis diablos como en la Mara Y en la foto del fichaje a los federales me le reyen la cara Gracias Dios mío Puerto esta paca, Puerto esta p*** Que en la champaña se vayan en el rol en la muñeca manejando el aca Charity en el booty en grande como Ariana Brrrr VVS Mi diablo asesino nato Ya me siento como Hansel Te la juegas y te mato Ya no vas a vivir a los míos Estoy como Pacho Juana Mato Tatuaje de sangre en la cara Viviendo en guerra como Kratos Estaba jugando con tu vida Contándote de esas corridas Estas son mujeres suéximo a tiros La cuarenta grita poseída Juegaste la carta El blanco trescientos de espalda Las glotas las tengo fuletes En relación es quinta y cuarta 9-19 con el tencho Ando en 20 guagua como el men Mándale un mensaje al felcho Lo que estoy dando son hechos Semestramos este trili Y el abierto en una guili Mañana mo ir pa' pari Acostumizar majones como el Camiri Brrrr Y el R tiene las dos c*** de como Maripili Te doy el palo prendido en el pecho Y pa' la cara te hay un willy Brrrr Pongo a gritar a tu baby Ella en mi gloria Preguntaste si Estamos obligados Dijo que no Pero tú sabes que sí Te enamoraste de la minita Y primero yo se lo Yo no menciono el nombre de ella Por respeto yo nunca te traiciono a ti No es mi culpa que te enamoraste Después que yo pasé por ahí Se enamoró de mi acento Y hablo diferente a ustedes Como Central City Ah Secuestro y tiroteo Págate cien y botelleo A tu Siente pon el switch En la muñeca Van Cleef Y odio estar sobrio Como Chief Kiff En Finally Rich Un millón en el Lamborghini Y odio los ratones Pero tengo un R que le puse a Mickey a Minnie Cazando millonarios con to' mis Yo lo c*** Me siento como Chimmy Yo te borro el rostro Llego en un carro y me voy en otro Me llamo en la Ciciki Siento y Santo y Sena Yo quiero llorar cuando su hijo Fuerte tap p' acá Fuerte tap p' acá Fuerte tap p' que en la champaña se van llan De rola en la muñeca manejando en la ca Chori tiene el booty bien, grande como Ariana Chori tiene el booty bien, grande como Ariana